Bien, en este video vamos a ver como podemos darle mantenimiento a una motobomba o fumigadora en el caso de esta es una Steel modelo SR450 vamos a hacer lo que es la limpieza del pistón, cilindro, vamos a quitarle el carbón y vamos también a limpiar lo que es el carburador y las demás piezas y vamos a ver también que herramienta necesitamos para poder desarmarla y como podemos hacerlo nosotros mismos, vamos a ver el video Bueno, vamos a empezar primero con qué herramienta necesitamos siempre que compramos un aparato Steel, Steel nos da una llave, que es esta todos los aparatos Steel, casi la mayoría se desarman con llaves Torx entonces vamos a empezar con esta, vamos a ver ¡Suscríbete al canal! Muy bien, como vemos hasta donde ya vamos, seguimos todavía con esta llave vamos a seguir desarmando con esta y donde se necesite otra herramienta, pues ya les digo Muy bien, aquí les muestro más de cerca el luz aquí está el cilindro, bujilla, escape, carburador, bobina aquí abajo está la bobina vamos a seguir desarmando y para que vayamos viendo cómo podemos hacerlo ¡Suscríbete al canal! Muy bien, para quitar esto, lo que es esta tapa, de donde está el carburador, necesitamos el dado número 8, dado número 8 para poder quitar esta pieza vamos a seguir desarmando y hasta donde hay una llave t Buffbase y hasta donde está la llave usted por ejemplo salida y tu te Mel la llave Ahí está ya lo que estamos. Bien, ahora vamos a quitar el escape. Para quitar el escape necesitamos la llave Torx también. Vamos a quitar el escape. Y ahora vamos a quitar lo que es el volante. Se le llama esto. Para quitarlo utilizamos la llave media. La medida de media. Este dado. Con este lo podemos quitar. Pero para que esto deje de girar. Para que el pistón tenga un tope. Entonces lo que utilizamos. Bueno, en el caso mío yo utilizo mecate, piola, lazo. Como gusten llamarlo. Lo metemos en la parte de arriba. Lo metemos en la parte de arriba. Dejamos el pistón a la altura del escape. Que no baje más. Entonces, llenamos el cilindro. Con la piola. Y luego giramos. Si ya no gira, ahí quedó. Ya para que quitemos esta pieza. Vamos a quitarlo. Se fue recio, pero ahí salió. Ahí está. Ahora, ¿cómo la quitamos aquí? Muchas veces sale con un poquito de golpe. Pero si no sale así, entonces necesitamos un extractor para que pueda sacarlo hacia atrás. Vamos a probar golpearlo tantito. Si sale así, lo sacamos. Y si no, lo sacamos con un extractor. Bueno, no sale. Vamos a probar sacarlo con el extractor. Bueno, ahí está. Este extractor lo hice yo y con este vamos a intentar sacarlo. Ahí está. Ya salió. Y ahorita vamos a seguir desarmando. Ahora vamos a quitar estos tornillos de acá para quitar la tapa que sujeta al motor en la parte de atrás. Y así vamos a poder quitar el motor y desarmarlo y limpiarlo por dentro. Bueno, ahora vamos a quitar lo que es el tanque de la bomba que lleva el líquido. Vamos a quitarlo porque vamos a quitarlo para quitar lo demás. Ya quitamos los tornillos que están acá. Pero para quitar esta tapa, vamos a quitarla, vamos a quitar los tornillos que trae aquí. Que son 6 de 5 tornillos. Vamos a quitarlo. Ahora vamos a quitar estos otros 3 tornillos que nos quedan aquí. Quedan acá 1, 2, 3 para poder ya quitar esta tapa. Vamos a quitar la tapa. Y ahí está. La desarmamos completa porque tenemos que limpiar todo esto también con agua y jabón. Todo lo que es plástico se lava con agua y jabón. Pero ahora lo que tiene que ver con el carburador, cilindro, todo eso, esto siempre se va a lavar con gasolina. Pues ahí está. Como pueden ver, ya tenemos esta, ya la tenemos casi desarmada. Ahora vamos a quitar esto. Para quitarlo vamos a hacer el mismo proceso que hicimos cuando quitamos lo que es el volante. Muy bien, para que esto ya no nos estorbe lo que es esto, esta pieza, vamos a quitar lo que es los cables de la bobina. Ahí está. Y desconectamos también lo que es el chicote que trae aquí la cadena. Para ya poder separar las piezas y así ya poder quedarlo nada más con lo que es el motor. Y ahí está. Ya nos quedamos nada más con esta pieza y separamos esto. Y bien, entonces vamos a hacer esto. Lo mismo, en el mismo proceso que hicimos para quitar el volante, vamos a hacer lo mismo con este. Bajamos el pistón nada más a la altura del escape. Y llenamos. Ok, con eso ya basta. Ahora tiramos para mover la puerta. Para alcanzar el toque. Ahí ya quedó. Muy bien, para quitar esto vamos a necesitar un dado que es 15 milímetros. El dado de 15 milímetros, ese y una matraca para poder quitarlo. Vamos a hacerlo. Hay veces que en el caso de esta pieza está dura. Entonces podemos utilizar algún líquido, ya sea afloja todo o algo que sirva para aflojar esto. Y ya para poder desatornizarlo. Pero en este caso ya lo aplasté un poco, entonces está suave. Ahí está. Y ya desmontamos esto. Ahora aquí está donde les decía. Son cuatro tornillos que sujetan ya a lo que es el motor. Entonces tengo que quitar estos cuatro tornillos para que el motor salga y así ya poder desapar lo que es el cilindro y poder quitarle lo que es el carbón. Seguimos utilizando esta misma llave. Hasta ahorita no hemos utilizado más que esta y otras que ya mencionamos. Pero vamos a seguir quitando con esta. Bueno, ya quitamos lo que es la tapa. Ya la desmontamos. Ahora vamos a desarmar lo que es el motor. Son cuatro tornillos que trae. Vamos a quitarlo ya para que podamos limpiar lo que es el cilindro y el pistón. Y limpiar las demás piezas y volver a armar. Ahí está. Estos son los cuatro tornillos del motor. En este caso ya lo aflejé porque necesitaba sujetarlo a otro lado. Entonces ya aflojé los cuatro tornillos. Ahora voy a desatornillar. Pues ahí está, ya quitamos. Ahora vamos a quitar lo que es el... Vamos a sacar el pistón. Y ahí está. Como podemos ver, tiene mucho carbón. Entonces necesitamos limpiar lo que es el carbón. Quitar todo eso, limpiarlo bien y volver a armarlo. Y hacemos lo mismo también con lo que es el cilindro. En el caso del cilindro, adentro también tiene carbón. Vamos a limpiarlo. Porque si esto no se llega a limpiar con el tiempo, lo que hace es seguir juntando más carbón. Y al final viene rayando lo que es el cilindro. El pistón que diga se raya el pistón. Y si no lo limpiamos, termina rayando lo que es el cilindro y pues a cambiar todo lo que es el motor. Entonces, cuando está fácil, ¿verdad? Simplemente hay que limpiar esto. Vamos a hacerlo. Y bien, yo para quitar lo que es el carbón del pistón, siempre utilizo lo que es un pedazo de cegueta, pero con la parte de atrás simplemente vamos removiendo lo que está duro. Y después ya lo hacemos con gasolina y con un pedazo de lija, nada más lo que es la superficie de arriba. Lijamos parejitos, a modo de desmontar todo lo que es el carbón. Y si tiene carbón en las orillas, tenemos que quitar los anillos para quitar el carbón que está incrustado entre los anillos. Para que así tampoco, porque si no cuando junta carbón adentro, los anillos empiezan a salir y son los que empiezan a rayar el cilindro. Gracias por ver el video. Por cierto, se me olvidaba. Cuando vamos a limpiar lo que es los orificios donde van los anillos, podemos limpiarlo con el mismo anillo, nada más que con cuidado. Así. Pasamos esta parte así, para que para ir sacando lo que es el carbón que tiene que ir ahí adentro. Bien, pues ahí tenemos ya el pistón. El cilindro ya quedó limpio. El cilindro ya quedó limpio. Hay que verlo, ya está limpio. Ahora vamos a hacerlo. Ahora vamos a volver a armar otra vez. Y ya le puse un anillo al pistón. Y ya le puse un anillo al pistón. Vamos a ponerle el otro. Para que diga que... Y ya está limpio. Y ya está limpio. Y ya está limpio. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.